Regiones cuadrangulares, calculemos el área de algunas regiones cuadrangulares Primero, veamos un cuadrilátero donde va a estar circunscrito a esta circunferencia de radio R Y queremos hallar el área del cuadrilátero circunscrito Va a ser igual a P por R Área del cuadrilátero circunscrito P por R Donde P es el semiperímetro ¿Qué más? Recordemos también lo siguiente Cuando tiene un cuadrilátero diagonal y hay un ángulo entre ellas Sea la diagonal mayor, la diagonal menor El área del cuadrilátero es el producto de las diagonales sobre 2 por el seno del ángulo Producto de las dos diagonales por el seno del ángulo que forman Número 3 Número 3 Número 3 3, 0 Este es el caso en el que se tenga una circunferencia y aquí tenemos un cuadrilátero Un cuadrilátero Y en este cuadrilátero está inscrita ¿Ya? Va a estar inscrita una circunferencia Acá está inscrita una circunferencia Entonces Queremos hallar el área ¿Está bien? Acá está la circunferencia inscrita acá Conociendo este lado A Lado B Lado C Lado D El área va a ser igual ¿No es cierto? El área del cuadrilátero El área del cuadrilátero va a ser igual A raíz cuadrada de A Por B Por C Por D Cuando se tenga un caso así Luego Luego recordemos también Sobre regiones cuadrangulares lo siguiente Si usted tiene un trapezoide Con estas características Un trapezoide Tomo los puntos medios de los lados Puntos medios de los lados ¿Ya? Entonces ¿Qué va a pasar si usted toma los puntos medios de los lados? Y une forma otro cuadrilátero ¿Y qué va a suceder acá? Se cumple que el área del cuadrilátero Formado El área del cuadrilátero formado Que lo llamaré S Siempre S es Siempre S es La mitad Mira, mira, mira La mitad del área total Siempre El área que se forma acá es la mitad del área total Número 5 Sobre regiones cuadrangulares Recuerden lo siguiente Cuando tenemos un trapezoide Un trapezoide Diagonal Y diagonal acá Además Esta área Que sea X Esta área Y Esta área M Esta área N En un trapezoide se cumple Que el producto De las áreas opuestas Es igual O sea X por Y Va a ser igual A M por N El producto de las áreas opuestas Van a ser iguales También Finalmente También recordemos lo siguiente Cuando tiene usted un trapecio Acá si es un trapecio Miren un trapecio Si yo tomo el punto medio De este lado Y lo uno así Con los vértices opuestos El área Que se forma acá Esta área de acá Ya Que lo llamaré S Esta área Siempre va a ser igual A la mitad A la mitad Del área del trapecio total Gracias Obrigado Buena